Bien, a partir de ahora estamos grabando y le comparto las slides. Bien, recapitulando, estábamos viendo árboles ABLs. Habíamos dicho que no era un ABL, era un BST, pero que estaba balanceado. ¿Cierto? Y la propiedad era que para un nodo cualquiera, por ejemplo, este 60, la altura del hijo izquierdo y la altura de su hijo derecho tenían que diferenciar a lo más en uno. O eran iguales o la diferencia entre ellas era a lo más uno. Y hablamos del factor de equilibrio que vamos a calcular en esta clase. Bien, bueno, para poder hacerlas, equilibrar el árbol, hablamos de las rotaciones. Habíamos comenzado con nuestro algoritmo. Vamos a repasar una de estas, a ver. Hablamos de las rotaciones izquierda-izquierda, derecha-derecha y rotaciones que tienen que ser dobles. Y vamos a comenzar con las rotaciones. Y recuerden que el caso derecha-derecha, por ejemplo, perdón, el caso izquierda-izquierda y derecha-derecha son recíprocos. El caso izquierda-izquierda ocurre cuando el nodo más profundo que está desbalanceado, en este caso aquí el 10, el desequilibrio se produjo al insertar, bajando por la izquierda y por la izquierda. Aquí se insertó la clave 3 y por tanto hay que hacer una rotación a la derecha. Esta es la rotación simple que se llama. Y por tanto se hace una rotación justamente aquí en el nodo desbalanceado. Por tanto, al hacer esta rotación el 5 sube, ya era como una perilla, habíamos dicho, que se da vuelta así. El 5 sube, el 10 con el 11 van a quedar a la izquierda del 5, como están acá. Y este que es como el conflictivo, que estaba a la derecha del 5, va a quedar ahora a la izquierda del 10 que está acá. Y el otro ejemplo es recíproco. Y habíamos estudiado que también hay casos que hay que hacer una doble rotación. También que son recíprocos, casos izquierda-derecha y derecha-izquierda. Izquierda-derecha quiere decir que el desequilibrio se produjo al insertar, bajando por la izquierda y luego por la derecha. Por ejemplo aquí con el 7, el nodo más profundo desequilibrado es este, este es el nodo Z, el 10. Y el desequilibrio se produjo bajando por la izquierda y luego por la derecha. Aquí se insertó el 7. ¿Ya? Y entonces para esto hay que hacer primero una rotación a la izquierda, bajando por la izquierda el nodo desequilibrado, en este que está aquí. ¿Ya? Se hace una rotación a la izquierda, por lo tanto el 6 va a subir, va a ocupar el lugar del 5, como está aquí, y el 5 va a bajar. ¿Ya? Y luego quedamos nuevamente en el caso izquierda-izquierda, que ya lo sabemos resolver. Y se hace una rotación a la derecha, aquí en este nodo desequilibrado, más profundo, que es el 10. Por tanto el 6 ocupa el lugar del 10, como está aquí, y el 10 baja a la derecha. ¿Ya? Bueno, esto hay que programarlo, el otro caso es recíproco, y para eso hablamos del factor de equilibrio, ¿cierto? Que era la diferencia entre la altura de mi hijo derecho menos la altura de mi hijo izquierdo. Y cuando ese valor absoluto es mayor que 1, entonces está desequilibrado, y hay que identificar cada caso. Bueno, esto es para recapitular un poquito. Entonces, para calcular el factor de equilibrio, uno podría poner un campo que sea factor de equilibrio. Pero nosotros acordamos que lo íbamos a hacer con la altura, porque resulta más sencillo y más eficiente. Bueno, el factor de equilibrio es, nuevamente, la altura de mi hijo derecho menos la de mi hijo izquierdo. O bien, en este caso, si incluimos la altura, un campo height, perdón, entonces va a ser el height de mi hijo derecho menos el height de mi hijo izquierdo. O sea, la altura derecha menos la altura izquierda. Ok. Y estábamos en esto, en el algoritmo. Alcanzamos a hacer algunos pasos. Este algoritmo tiene cinco pasos. El primer paso era realizar la inserción normal en un BST. ¿Ya? Y dejando el campo altura de la hoja en cero. ¿Ya? Porque las hojas todas tienen altura cero. Bueno, en este caso, si no podíamos insertar, recuerden que hay un caso que es la inserción falla, que es cuando la clave está duplicada, entonces simplemente se retorna sin actualizar. Para eso, nosotros hicimos un copy-paste de... ¿Dónde está? Aquí está. Esto queda aquí. Era un copy-paste de lo que hacíamos con los BST y lo adaptamos. ¿Ya? Pusimos la altura de la hoja en cero. Y acá lo adaptamos para no retornar inmediatamente. Solamente si es false. Si es falso, retorna falso. ¿Ya? Pero si es verdadero, no podemos retornar aquí porque el algoritmo aún no termina. En el BST retornamos inmediatamente. ¿Ya? Ese era el paso uno. El paso dos dice que hay que actualizar la altura de cada nodo ancestro de la hoja insertada. ¿Ya? Y para eso, claro, porque va a cambiar la altura, puede cambiar la altura de todo mi ancestro. Si la nueva hoja me añade altura a mi ancestro y ese ancestro puede añadir altura al ancestro de mi ancestro y así sucesivamente. No siempre, porque la altura, recuerden que es el máximo, es uno más el máximo entre la altura izquierda y derecha de mis hijos. Bueno, entonces, para actualizar la altura de todos los ancestros, dijimos que bastaba actualizar la altura en el mismo recorrido recursivo. Ya que desde estos nodos, ya que desde estos nodos se realizaron todas las llamadas recursivas. Y para eso, bastaba hacer esto que está aquí. Aquí está la altura, ya, del nodo Q, donde Q, cierto, es el nodo raíz que me están pasando. Entonces, yo voy a actualizar esta altura con uno más, lo voy a poner al inicio, uno más, la altura, el máximo entre la altura de mi hijo derecho y la altura de mi hijo izquierdo. Recuerden que teníamos esta función maxVal, que está aquí arriba, maxVal, ahí está, y retorno al máximo entre A y B. Con esta sencilla expresión, ya. Ok, entonces la altura siempre es uno más el máximo entre la altura de mis hijos, ya. Y ahí quedamos, ahí quedamos y nos faltaban los otros pasos. Lo que vamos a tratar de hacer hoy. Y aquí, ojalá se concentren un poquito para que lo acabo entre todos, ya. Ahora, ¿hay alguna duda de lo que estábamos viendo hasta la clase pasada? Antes de pasar a lo que vamos a ver ahora. ¿Nadie? Bien. Ok. El paso 3 dice obtener el factor de equilibrio, ya. Entonces vamos a documentar esto. Vamos a hacer el paso 3, ya. Obtener el factor de equilibrio del nodo actual, en este caso es Q, ya. Entonces, para esto nosotros dijimos que íbamos a tener una función que se llama GetFactorDeEquilibrio. Y esta función lo que tiene que hacer es precisamente dar el factor de equilibrio del nodo, ya. Entonces, vamos a ocupar un entero. Int la vamos a llamar FE. No sé. Factor de equilibrio. O ahí se refiero. Ya. Ahí no va. Factor de equilibrio va a ser igual a esta función que se llama GetFactorDeEquilibrio. GetFactorDeEquilibrio. De el nodo actual que es Q, ¿cierto? Q que es arterisco OT. Entonces, vamos a codificar esta función. Porque esta función tiene que retornarme la diferencia, ¿cierto? Y para eso va a tener que calcular la altura. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque es posible que yo quiera obtener el factor de equilibrio de una hoja nula. Bueno, en este caso no va a ocurrir acá porque yo sé que Q no es nulo. Pero lo vamos a poner en todos los casos, ya. Sí. Por ejemplo, si Q fuese igual a null PTR, entonces el factor de equilibrio es cero. Rotund cero. Y si no, el factor de equilibrio va a ser entonces la diferencia derecha menos la izquierda. Y para eso llamamos a GetHigh. Ya. GetHigh, ¿cierto? Por ejemplo, el Q guión derecho menos esto mismo, pero por la izquierda. Por la izquierda. Ya. Entonces, ahí tenemos una función que nos da el factor de equilibrio, ya. De nuestro nodo Q. En este caso, bueno, no es Q, es nodo. Lo vamos a cambiar a Q. De Q. Ya. Ahora, tenemos que ponerlo según el algoritmo, dice, acá está, bueno, el factor de equilibrio. Y ahora debemos ponerlo, chequear si estamos en alguno de estos casos. Si el factor de equilibrio es menor que menos uno, ya, entonces quiere decir que el árbol está desequilibrado. El nodo actual está desequilibrado, ya. Y obviamente, como es menos uno, quiere decir que por la izquierda tiene más altura que por la derecha, ya. Por tanto, es un caso que es de los que baja por la izquierda. Puede ser izquierda-izquierda o puede ser izquierda-derecha. Ya, y aquí tenemos que chequear si estamos en izquierda-izquierda o izquierda-derecha. Y para eso lo podemos saber porque, como es un BST, nosotros comparamos el valor de la clave que acabamos de insertar con mi hijo que está a la izquierda, y vemos si ahí se bajó por la izquierda nuevamente o se bajó por la derecha. Y vamos a ver si estamos en izquierda-izquierda o izquierda-derecha, ya. Eso. Entonces, vamos a preguntar si el factor de equilibrio es menor que menos uno. Ya, entonces, si es menor que menos uno. Estamos en el caso bajando por la izquierda. Entonces, aquí ponemos hay desequilibrio bajando o insertando, bueno, no lo mismo, por la izquierda. Por la izquierda, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que chequear si estamos en el caso izquierda-izquierda o izquierda-derecha. Como yo les decía, para eso nos basta comparar con la clave. Si nuestra clave que acabamos de insertar, porque esta es la inserción en num, perdón, es num. Estamos insertando la clave num, ¿ya? Si esta clave num, que se insertó, porque si no, no hubiese desequilibrio. Sabemos que se insertó. Si es menor que la clave que está en mi hijo izquierdo. Ya, si ocurre eso, entonces quiere decir que estamos en el caso izquierda-izquierda, ¿cierto? Vamos a poner aquí. Caso izquierda-izquierda. Ya, estamos en este caso. ¿Ya? Ahora, si por el contrario, la clave, bueno, es menor, que no puede ser igual, obviamente, porque las claves son distintas. Si es menor que la clave de mi hijo izquierdo, si no es menor, quiere decir que es mayor. Y si es mayor, estamos en el caso izquierda-derecha. Ya, caso izquierda-izquierda y caso izquierda-derecha. ¿Ya? Bueno. Ahora, para solucionar el caso izquierda-izquierda, que es el más sencillo, si volvemos a las slides. Aquí está, es el ejemplo, ¿cierto? En el caso izquierda-derecha, lo que tenemos que hacer es, en el nodo más profundo, hacer una rotación a la derecha. Y ese es lo que creemos que, al equilibrar el nodo más profundo desequilibrado, como, se va a equilibrar todo el árbol. Y eso es lo que está demostrado con estas rotaciones. Bien. Por tanto, vamos a resolver este caso de acá. ¿Ya? Y este caso es rotación a la derecha. ¿Ya? Cuando estamos en la izquierda-izquierda. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí, ¿Qué será hacer rotación a la derecha? ¿Ya? Vamos a hacer rotación a la derecha. Y lo que vamos a poner acá, entonces va a ser lo siguiente. Noten, perdón, que lo que tiene que rotarse a la derecha, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que se retorne el nodo raíz de la rotación. ¿Ya? Como estamos, vamos a hacer que este que está aquí, se rota a la derecha. Este va a ser como el nodo a rotar. ¿Ya? Este 5 tiene que quedar aquí como raíz. ¿Ya? Entonces, si este es Q, este de aquí es Q izquierda. Q y Q izquierda. Entonces, este nodo que tiene que rotar a la derecha, porque al rotarse a la derecha, va a quedar aquí y va a ocupar este lugar. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que queremos hacer. A ver, ¿cómo explico esto? Y lo que se tiene que rotar, a ver, Q, Q izquierda, si está bien, Q, Q izquierda, si esto lo rotamos a la derecha, entonces lo que hay que pasarle para esta rotación es el nodo que está a la izquierda. ¿Ya? Vamos a modificarlo primero y ese aviso lo usar mejor. ¿O no? No, no. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Este es el caso simple. Entonces le vamos a ponerle arterisco T. Ya, si este es T, ya le pasamos el doble arterisco, este arterisco, entonces este nodo es el que tiene que rotarse. Este es el eje de rotación. Perdón, yo me quedo acá delante. Este es el eje de rotación. Si este es arterisco T, entonces este nodo es el que tiene que tener una rotación a la derecha. Rotación a la derecha en el nodo Q. ¿Ya? Rotación a la derecha en el nodo Q. Ya, le vamos a hacer aquí, vamos a codificar esta función que va a ser rotar a la derecha el nodo Q. Recuerden, este es arterisco T y también es Q y este lo vamos a rotar a la derecha. Este es el eje de rotación. ¿Ya? Pero les quiero pedir que me den... Estoy atento aquí a un mensaje que tengo que enviar. Que me den un segundito, por favor. Vuelvo de inmediato, ¿ya? Mientras tanto, traten de analizar un poquito las slides de esta rotación a la derecha que vamos a hacer. Vengo a retirar. Ya. Gracias. 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 Ya, perdón por la pausa, chicos. Bueno, como les decía, tenemos que hacer acá una rotación a la derecha, que es el caso simple, una sola rotación. En el nodo Q, que es arterisco T, ¿ya? Para hacer una rotación a la derecha, tenemos que ubicar algunos nodos, ¿ya? A ver, vamos a llamarle... Bueno, aquí yo le puse Y. Y si el nodo Y es el nodo raíz, vamos a necesitar al menos dos nodos más. Ya. Vamos a poner el nodo X, que le vamos a llamar el hijo izquierdo de Y. A ver, consulta para ustedes. El hijo izquierdo de Y, puede ser nulo o no puede ser nulo, en este caso. A ver si me están siguiendo, chicos. No. No, ¿por qué? Porque el caso mismo dice que el de la izquierda tiene que ser más grande. Por algo lo estamos tratando. Muy bien, muy bien, ¿cierto? La era de parces tan atento. ¿Por qué? Porque, como dice su compañero, el desequilibrio se produjo insertando, bajando por la izquierda. Y después nuevamente por la izquierda. Se bajó dos veces por la izquierda, a partir de Q. Q es como la raíz del árbol desequilibrado, el más profundo. ¿Ya? Perdón, Y. Que es Q, ¿cierto? Y necesitamos identificar entonces, acá lo importante va a ser el nodo que le llamamos T2, el conflictivo. En este caso, el 8. ¿Ya? Porque este que está colgando a la derecha, si este Y y este es X, está colgando a la derecha de X, hay que colgarlo a la izquierda del que baja. Que en este caso, de Y. Ya, entonces, vamos a llamar nuevamente. Nodo ABL, vamos a llamar T2. Igual como están las slides. Y este va a ser X, X guión derecha. Si este es X, T2 es X guión derecha. Ya, X guión derecha. Ya, y ahora, X guión derecha, que es T2, ¿puede ser nulo o no? ¿Se me va a caer esto o no se cae? ¿Y puede ser nulo T2? ¿O no puede ser nulo? A ver, el mismo chico que me contestó en delante, ¿lo puede visualizar? ¿Es el segundo izquierdo o no? No, no es el segundo izquierdo. Este es el bajante, es el derecho. Ah, sí, 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 puede ser nulo. Sí, puede ser nulo, ¿cierto? Y tengo problemas si es nulo o no hay problema. Hacer esto, esto no se va a caer o se cae. Esta cosa hay que chequear bien, ¿ya? Porque cuando yo uso un puntero, un campo, ya sea puntero, puntero o valor o la clave o lo que sea, yo tengo que asegurarme sí o sí de que esto no sea nulo. Acá yo lo puedo hacer porque sé que Y no es nulo. Ahora, ¿puedo hacer esto? También se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que X no es nulo. ¿Ya? Y sí que no, puede que X derecho sí lo sea. Puede que T2 sea nulo, pero X no lo es. ¿Ya? En este caso, puede que aquí no haya nada colgando, sea nulo. ¿Ya? Pero este es X y este X no puede ser nulo, al igual que Y. X y Y son no nulos. Ok. Entonces, los cambios que hay que hacer, ¿cuáles son? Bueno, hay que dejar a la derecha de X, en vez de dejarte 2, vamos a dejar, ¿qué cosa? Si este se llama Y, ¿qué debería quedar acá? Este es X y este es Y. Y baja, por tanto, Y queda a la derecha de X. ¿Ya? Nótenlo ahí. ¿Cierto? Acá X está a la izquierda de Y y es su hijo. Ahora va a ser al revés. Y va a ser su hijo, pero va a estar por la derecha. Por tanto, el primer cambio que hay que hacer aquí, hay que decir que el hijo derecho de X, ¿ya? Va a ser igual a Y. Eso es lo primero. ¿Ya? El hijo derecho de X va a ser... Y no me preocupo por qué pasa con T2. ¿Por qué? Porque lo tengo en una variable. ¿Ya? En este caso aquí podríamos decir, ah, pero perdimos T2. No, no lo hemos perdido porque lo tengo en una variable, ¿cierto? Entonces, ahora hay que colgar T2. ¿De qué parte se cuelga de... ¿Qué vendría siendo esto? ¿De dónde se cuelga T2 aquí? Recuerden que este es X e Y. Este es T2. Aquí va a quedar T2. Esto es... ¿Y de izquierda? Bien, ¿cierto? A la izquierda de Y. Entonces vamos a dejar... A la izquierda de Y, vamos a dejar T2. Ok. Y lo que se va a retornar, porque noten que aquí estamos dejando en arterisco T, estamos dejando lo que retorna. Por tanto, este es arterisco T, ¿cierto? Y aquí, ¿cuál va a quedar? Queda Y. Perdón, queda X, ¿cierto? Porque este es Y y este es X. Entonces hay que retornar X. Para que quede bien formado el árbol. Se retorna X, ¿cierto? Entonces retornamos aquí X. Ahí la rotación está bien hecha. Pero falta algo más. Lo podemos poner aquí. Y la nueva raíz es X. Ya la nueva raíz es X. Pero falta algo más. ¿Qué creen ustedes que está faltando acá? Para que quede esto ok. La rotación ya está bien hecha. Pero hay algo más que falta. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí arriba calculaban factor de equilibrio. Y antes de eso calculamos la altura. ¿Ya? ¿Qué puede pasar acá ahora? Que las alturas cambiaron. Por tanto, hay que actualizar la altura de los nodos cuya altura cambió. ¿Ya? ¿Cuáles son esos nodos que la altura pudo haber cambiado? Por ejemplo, T2 cambió de altura. No. No, ¿cierto? T2 es una hoja en este caso. Pero T2 puede que sea un subarbol muy grande también. No va a cambiar la altura. ¿Por qué? Pregunta. ¿La altura depende de mis ancestros o de mis descendientes? Esa es la pregunta clave. Si se entiende eso, vamos a entender esto acá. La altura de un nodo Q depende de los ancestros de Q o de los descendientes de Q o de ambos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Solo de los ancestros? ¿Perdón? ¿Solo de los ancestros? No, no depende de los ancestros. Recuerden que la altura de una hoja es cero, independiente de los ancestros que hayan. No depende de los ancestros. Una altura depende solamente de mis descendientes. ¿Ya? De mis descendientes. Noten que este tiene, por ejemplo, si nos paramos acá, la altura de este nodo aquí, que es la raíz. Acá hay dos y acá hay tres, ¿cierto? Entonces la altura de este va a ser tres. ¿Ya? Tres. No hay dos. Dos. A ver. Este tiene la altura cero, uno, dos, si fuera por la derecha. Igual acá tengo cero, uno, dos, tres. Entonces la altura de este es tres. Porque es uno más la altura mayor entre la izquierda y la derecha. Y depende de mis descendientes. ¿Ya? Entonces, si la altura depende de mis descendientes, entonces estos nodos que están aquí, el tres, el cuatro, el ocho y el once. ¿Ya? Estos que están acá, no fueron cambiados en ninguna manera. Estos van a seguir teniendo la misma altura. Porque sigue dependiendo de los descendientes. Y como no estoy tocando los descendientes del once, va a seguir teniendo la altura correcta. Lo mismo con el ocho. Como no estoy tocando sus descendientes, va a seguir teniendo la altura correcta. Y estos dos de acá también. ¿Ya? Aunque el ocho yo lo mueva, pero no estoy alterando sus descendientes. El ocho lo estoy colgando acá. Entonces, las alturas que pueden ser modificadas son estas dos. Y al modificarse estas dos, se va a modificar esa también. ¿Ya? Ok. Entonces, por tanto, hay que actualizar la altura de estos dos nodos. De X y de Y. Pregunta. ¿Da lo mismo cual hagamos primero? ¿Qué altura actualizamos primero? Y o X. En este caso acá. Recuerden que este es X y este es Y. ¿Da lo mismo cual sea la primera o importa el orden? Díganme ustedes. Recuerden que este es Y y este es X. ¿Cuál actualizamos primero? ¿O da lo mismo? ¿Y habría que actualizarlo con él? ¿Por qué Y? Porque, como dijo, que depende de los descendientes y ahora Y es descendiente de X. Muy bien. ¿Cierto? Necesito eso. Sí. Muy bien. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es actualizar la altura de Y. ¿Cierto? TH, ¿Cierto? No, HT. Va a ser igual a 1 más... Vamos a hacer lo que dijimos acá. El maxval, ¿Cierto? ¿De qué? De... En este caso va a ser Y1 más... Ya. Entonces va a ser... A ver. Y... Este punto derecha. Y punto izquierda. Ya. Entonces la altura de un nodo de Y es 1 más el máximo entre la altura de mis hijos. Ya. Y lo mismo con X. Ya. X va a ser 1 más X. Bien. Entonces acabo de actualizar estas alturas que están aquí. Ya. Y entonces actualizando esas alturas que están ahí. Ahora podemos... Podemos seguir... Podemos continuar. ¿Por qué? Porque noten que es lo que estamos haciendo acá. Tomamos un nodo Q que está desequilibrado. Y este nodo Q... Aquí, perdón. Este nodo Q estamos haciendo rotación a la derecha. Lo que tengo acá. Hacemos la rotación. Retorna un nodo actualizado. ¿Cierto? Y con la altura correcta. Ya. Porque aquí yo calculé... Había calculado recién la altura de Q. ¿Cierto? Y estaba mal. Pero ahora ya no necesito volver a calcularlo. ¿Por qué? Porque yo sé que ahora está bien. Porque por algo este método está arreglando ese problema que tenía. Y este método sí dejó la altura de Q. Que en este caso aquí ahora pasa a ser X. La dejó bien. Entonces ya no tengo que actualizar más altura. Y ese sería el primer caso. ¿Ya? El caso izquierda-izquierda. ¿Ya? Concéntrense bien aquí porque... Esto va a entrar en el control 2. ¿Ya? Ahora... El otro caso es el caso izquierda-derecha. ¿Ya? Y el caso izquierda-derecha... Aquí está. En el caso izquierda-derecha... Cuando identificamos el nodo más profundo... Que es este que está aquí. Que está desequilibrado. El desequilibrado se produjo por la izquierda. Y luego por la derecha. Y para eso hay que hacer primero una rotación a la izquierda. ¿Ya? Aquí una rotación a la izquierda. Y luego una rotación a la derecha. ¿Ya? Aquí se hace la primera rotación a la izquierda. Pasa el 6 arriba. Y el 5 baja. Y luego se hace la rotación a la derecha. Va a pasar el 5 arriba. Perdón. Va a pasar el 6 arriba. Del 10. Y el 10 va a bajar. ¿Ya? En este caso es que está aquí. ¿Ya? De aquí para allá. Ok. Entonces, en este caso... Como es izquierda-derecha... Vamos a hacer lo siguiente. Primero, una rotación a la izquierda. ¿Ya? Tenemos que rotar a la izquierda. Si este es Q... ¿Es cierto? Lo que tenemos que rotar a la izquierda... Es en este va a ser el eje de rotación. Y este es Q izquierda. ¿Ya? Aquí tenemos que hacer la rotación. Si este es Q... Este es Q izquierda. Esto es lo que hay que rotar... A la izquierda. ¿Ya? Noten que esto va a ser cambiado. Esto está equilibrado. Noten lo que voy a rotar está equilibrado. Porque tiene 0 más 1 más 1 y acá 0. Esto está equilibrado. Pero aún así lo necesito rotar. ¿Para qué? Para que producir un desequilibrio... Izquierda-izquierda. Como en este caso acá. Izquierda-izquierda. Se produce un desequilibrio. ¿Ya? Este es más profundo, perdón. Izquierda-izquierda. Entonces, vamos a rotar a la izquierda... En mi hijo izquierdo. Entonces vamos a poner aquí... Q... Izquierda. ¿Cierto? Va a ser igual a un... Left... Left Rotation. Aquí está. Left Rotation. ¿Ya? D... Q... Izquierda. A mi izquierda. ¿Cierto? Y después que hacemos... Tenemos que codificar esto. Que es simétrico esto acá. Así que va a ser muy... Parecido. ¿Ya? Entonces... Después de hacer la rotación a la izquierda... Tenemos que hacer la rotación... A la derecha... En el nodo actual. ¿Ya? Entonces... Nuevamente ponemos esto que está aquí. Másterisco Q... Es igual a... Right Rotation en Q. ¿Ya? Esas son las dos rotaciones. Y esto estaría... OK. Si tenemos esto acá. Por tanto, nos falta... Hacer este aquí... Rotación a la izquierda. ¿Ya? Nuevamente... Si la raíz es X... Entonces... A mi me interesa... Como es una rotación a la izquierda... Quiere decir que tiene... Hijo derecho. Entonces... Vamos a hacer algo muy parecido acá. Vamos a llamarle... Y... Y... A lo que tiene por la izquierda. En este caso... Es... X... ¿Ya? Y... Lo que tiene por la izquierda... En este caso es X... Y... Recuerden que... El nodo conflictivo siempre es T2. T2... A ver... ¿Cuál vendría siendo T2 ahora? Vamos a chequear acá. ¿Ya? Si este... Dijimos que este era Y... Este es X... A ver... Al revés... Arriba está X... Si este es X... Este Y... T2 siempre... El que cuelga aquí a la izquierda. Que vendría siendo... Recuerden... X... Y... A la izquierda de Y... Y en este caso sí es nulo. ¿Ya? Pero... Salió en este ejemplo... Puede que acá... Haga un nodo... O no lo haiga. En este ejemplo... Está nulo. Por tanto... Va a ser... A la izquierda... Nuevamente... A la izquierda de Y... ¿Ya? Entonces... T2 va a ser... El que está a la izquierda... De Y... ¿Ya? Porque T2 es el... El conflictivo... El que hay que descolgar... Y volver a colgar... En otra parte. ¿Ya? Entonces... Las rotaciones que hay que hacer acá... O los cambios que hay que hacer. Bien. Si... Este es X... Al rotarlo... Esto... A la izquierda... Ahora... X... Eh... Era padre de Y... Y estaba por la derecha... Va a ser... Esto se invierte... Y pasa a ser padre de X... Y pasa a ser padre de X... Y X viene quedando... A la izquierda de Y... ¿Ya? X... Y... X queda... A la izquierda de Y... ¿Cierto? Eso es lo primero que vamos a hacer... Entonces... A la izquierda de Y... Vamos a dejar... X... ¿Ya? Y T2... ¿Dónde va a quedar? Si T2... Si aquí había un T2... ¿Cierto? Va a pasar a estar... A la derecha... De... Eh... X... ¿Ya? X que bajó... ¿Cierto? Aquí hay que colgar... T2... ¿Ya? A la derecha de X... Tiene que estar T2... En este caso... En el caso del ejemplo... Estaba nulo... Pero... Puede que no lo esté nulo... ¿Ya? A la derecha... ¿Y... ¿Cuál es el nodo que hay que retornar ahora? Y... ¿Cierto? Porque... Primero recibe el X... Pero el X era padre Y... Y ahora el padre... Es el que hay que retornar... Acá el caso era al revés... Recibamos Y... ¿Cierto? Y retornamos X... Porque X pasa a ser el padre Y... Pero ahora va a ser al revés... ¿Ya? Y hay que establecer nuevamente las alturas... Vamos a poner... Copiar acá... Y ahora... Hay que fijarse de que... Este... El orden correcto... ¿Por qué? Porque... Acá... Y es el padre... Por tanto... El padre... Tiene que ser después... Primero tiene que ser el hijo... ¿Ya? Eso es lo que haría ser... Y eso debería dejar... Un nodo Y... Un árbol Y... Con la rotación... Realizada... Pero con la altura correcta... Y sus descendientes también... ¿Ya? Y noten que... Esas son todas las rotaciones que necesitan... Ahí está listo... Entonces ahora... Podemos completar nuestro algoritmo... Y aquí estaría... El caso OK... Y ahora... Por la derecha... El recíproco... Cuando el desequilibrio... Se produce por la derecha... Vamos a preguntar... ¿Ya? Vamos a preguntar... Si el factor de equilibrio... Es mayor que 1... Si ocurre ese caso... Entonces... Eh... Hay desequilibrio... Bajando por la derecha... Por la... Derecha... ¿Ya? Y... Para chequear... Si estamos en el caso... Derecha a derecha... O derecha a izquierda... Lo hacemos por la clave... ¿Cierto? Vamos a hacer algo muy parecido... Si es que... La clave... ¿Cierto? Vamos a calcular... Si la clave... Se fue... Por la izquierda... O por la derecha... De mi hijo derecho... Porque yo sé que se fue por la derecha... Pero yo no sé si después... Siguió nuevamente por la derecha... O por la izquierda... ¿Ya? Entonces vamos a... A preguntar primero... Si la clave... ¿Cierto? Es mayor... Si la clave... No... Perdón... Es mayor... Que mi hijo... Que la clave de mi hijo derecho... Q guión... Derecha... Guión... Aquí... Entonces nos fuimos por la derecha... ¿Ya? ¿Ya? Entonces se ocurrió este caso... Este es el... Caso... Derecha... Derecha... ¿Ya? Y cuando el caso... Derecha a derecha... Lo único que hay que hacer... Es una... Left rotation... ¿Ya? Entonces... Arterisco... D... Dijimos que... Simplemente una rotación a la izquierda... ¿Cierto? Este es el caso simple... D... ¿Cierto? D... Y ahí estaría solucionado el caso... Derecha a derecha... Porque... Dijimos... En las diapositivas... Cuando estamos en el caso... Derecha a derecha... Como acá... Se hace solamente una rotación... ¿Ya? Una rotación a la izquierda... En... Con eje... En el nodo desequilibrado... ¿Ya? Acá... Este tiene un más dos... Acá se hace una rotación... A la izquierda... ¿Cierto? Y este sube... Y este baja... Y la rotación ya la tenemos hecha... Ya tenemos hecha la función de rotación... Solamente hay que pasarle bien los parámetros... Y me va a rotar un nodo... Un nodo T... ¿Cierto? Totalmente equilibrado... Y con la altura correcta... ¿Ya? Y el otro caso... Es cuando... Fue... Eh... Derecha a izquierda... ¿Cierto? Si no es... Derecha a derecha... Es... Derecha a izquierda... Y por tanto... Hay que hacer una rotación a la derecha primero... ¿Cierto? Entonces... Vamos a poner... Eh... Y la rotación a la derecha... Que se hace aquí... En el caso... Derecha... Izquierda... Acá... Eh... Si este... Es... Noten que aquí solamente en los tres nodos se produjo el problema... ¿Ya? Si este es Q... Entonces hay que rotar a la derecha... En... En... Q-Derecho... ¿Ya? En Q-Derecho... Si este es Q... Este es Q-Derecho... Y este va a ser el eje de rotación... Q-Derecho... ¿Ya? Por tanto... Eh... Q... Q-Derecho... Va a ser igual... A un... Right... Right... Rotation... ¿Cierto? Del mismo... Q-Derecho... ¿Ya? Q-Derecho... Y finalmente... Hay que hacer la rotación a la izquierda... ¿Cierto? Como en el mismo caso acá... Porque vuelve... Esto... ¿Qué es lo que hace esto? Nos pone en este caso... En el caso de derecha a derecha... Pero no... Aún no está equilibrado... Ahí sí... Ahí sí... ¿Ya? Ahí sí... Bien... Bueno... Eh... El algoritmo se va un poquito... Eh... Denso de primera... Pero... ¿Qué era eso? 9-23... Pero debía estar correcto... ¿Ya? Recordemos... Inserción de una hoja... Esto de inserción en un BST... Lo mismo... Actualizamos altura... Factor de equilibrio... Rotaciones por la izquierda... Y rotaciones por la derecha... Y aquí... Ok... Y acá están las funciones de rotaciones... Entonces... Lo único que nos falta ahora... Es probar esto... Make... Estamos libre de errores... ¿Cierto? Y... Eh... Regresamos los L... .slash... Ahora veamos... ¿Qué está haciendo el main? ¿Qué dijimos en el main? Aquí está el main... Habíamos acertado... O sea... Vamos a acertar esto que está acá... Eh... Esto totalmente... Eh... Ascendente... Del 10 al 60... Me va a quedar algo así como esto... Y después un 15... Que va a quedar al izquierdo al 20... Eso si fuera un BST... Pero como un ABL... Debería quedar... Eh... Balanceado... Debería tomar esta forma... ¿Ya? Del 10 al 60... Y después el 15... Del 10 al 60... Y después el 15... ¿Ya? Entonces vamos a ver... Que toma esa forma... Vamos a imprimir los pre-order... Eh... Antes de testear otros hints... Vamos a... Vamos a documentar esto... A ver... Vamos a imprimir los pre-orders de eso... Y me diría que era algo como está acá... Si es pre-order... Este debería tomar el... 1... ¿Cierto? Este debería ser el... 2... Este... El... 3... Este debería ser el... 4... Este debería ser el 5... ¿Cierto? Este debería ser el 6... Y este el 7... ¿Ya? Esos son los pre-orders... Raíz... Izquierda y derecha... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... ¿Ya? Eh... Sí... Ya... Ahora volvamos... A compilar... Make... A ver el 3... Ya... Insert todos los nodos... Y veamos si quedaron las alturas que dijimos... A ver... Ya... El... Ah... Estamos imprimiendo alturas... No pre-orders aquí... Ya imprimimos la altura de acá... No... El 15 tiene que tener altura... Cero... ¿Cierto? El 15... El 30... Y el 60... Con altura cero... 15... Eh... Perdón... Estamos imprimiendo la profundidad... No la altura... Aquí dice altura... Ya... Estamos imprimiendo la profundidad... Y la profundidad de este es... Cero... A ver... 5... 4... 3... 2... 4... 1... No... No está bien... A ver... ¿Qué pasó acá? No, esto no está bien... A ver... 10... 20... 15... 30... 40... No sé qué tengo... A ver... ¿Qué es lo que hice acá? 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 No anulo la raíz de su altura izquierda y derecha. Es que a lo mejor, ya, lo que pasa es que no necesariamente tiene la forma que yo puse acá. Esto hay que hacerlo paso a paso para ver la altura correcta que tiene esto de aquí. La forma correcta que tiene. A ver. 10, 20, 30. Ahí ya se produce un desequilibrio. Ya. Ya. No, voy a tener que hacer otro dibujo acá. Pero eso me va a tomar un poquito de tiempo. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene esta forma. No sé si me equivoqué yo en la forma. Lo hice muy rápido. Pero parece que no está tomando esta forma. Pero, a ver. 10, 20, 15, 30, 40. ¿Cómo que no hizo nada? No sé qué. Estoy bien, ¿cierto? Estoy bien. Podio, podio. A ver, déjeme volver a entrar aquí. No, tengo un problema ya. Ya. Con un epiola ahora también. Son las 9 y media. Vamos a comenzar revisando este árbol que está aquí. Yo no voy a tocar el código. Pero lo voy a chequear, obviamente. Y ver por qué no está imprimiendo por respecto. Lo que sí, les pido que confíen un poquito en esto. Porque yo sé que esto que estamos acá lo hicimos bien. ¿Ya? Vamos a chequear por qué no están bien los pre-orders. ¿Ya? Y la altura. Y lo vamos a ver al inicio de la siguiente clase. Porque nos queda una clase más con árboles ABL. Nos falta remove también. El remove es muy parecido a la inserción. Pero si ya entendemos la inserción y tenemos bien hechas las rotaciones. El remove nos va a resultar bastante fácil. ¿Ya? Bien. Voy a dejar las clases hasta acá, chicos. Y nos vemos este jueves, si Dios quiere. ¿Ya? Jueven. Chau, chau. Este código no lo va a subir. El jueves. ¿Ya? Tendré bien. Porque como... Esto que está aquí... Está correcto. Pero nos falta chequear bien la casa de los pre-orders. Así que mejor el jueves voy a subir el código completo. ¿Ya? Pero va a quedar el video. Porque si ustedes lo quieren ir viendo... Sí, es que no estaba desde el computador al inicio de la clase. Entonces no pude seguir los pasos. ¿Cómo, cómo? Es que no estuve en el computador desde el inicio de la clase. Entonces no pude seguirle bien los pasos. Ah, ya. Ya. A ver. Lo voy a subir parcialmente. ¿Ya? Pero está incompleto. Lo voy a subir a este mismo CPP. Pero está incompleto. ¿Ya? Así que el jueves lo terminamos. ¿De acuerdo? Pero lo voy a subir ahora. Ya, chicos. Nos vemos. Muy bien. Chau, chau. Chau.